Muy buenas tardes, es un gusto en nombre de la Asociación de Amigos de Villa Victoria, a la cual yo pertenezco. Es un gusto recibir a todos aquí, justamente en un proyecto tan interesante como el de la arquitecta Estefanía Slavin y con la compañía del acompañamiento también del Colegio de Arquitectos de CAPA. Realmente estamos muy ilusionados en la asociación con el proyecto. Tuvimos oportunidad de verlo cuando hizo la presentación, hizo Estefanía un Zoom hace un tiempito y nos pareció sumamente interesante, sobre todo porque se van, esta es una casa con mucha historia, con mucho tiempo y se le van agregando elementos que facilitan el acceso de toda la cantidad enorme de visitantes que tenemos. Victoria hubiera estado encantada, a lo mejor quiero suponer que nos está escuchando desde alguna parte. Ustedes saben la relación intensa que tuvo Victoria Ocampo con la arquitectura. Ella fue una mujer avanzada en todos los aspectos, desde haber sido la primer mujer que manejó un auto en 1909 aproximadamente, hasta la que hizo la Casa Mafia de Mar de Plata, en la calle Alberti y Carlos Pellegrini, según cuenta la historia. Que es justamente, tal vez influenciada por la tendencia de Le Corbusier, quien conocía mucho y con quien mantuvo una gran amistad. Demuestra eso, más la casa que hizo después en Barrio Parque en Buenos Aires, su interés y su preocupación por la arquitectura. De manera que pienso que este aporte de Estefanía sería absolutamente interesante y sería muy apreciado para Victoria. Y recién me mostrabas las texturas de la futura maqueta y yo pensaba en otro de los grandes visitantes de esta casa que fue Jorge Luis Borges, ciego, que cuando manifestó a las autoridades de China que le gustaría visitar la muralla, la gran muralla, y le dijeron a pesar de su ceguera y sí porque me gustaría palparla. Bueno, yo creo que si Borges también lo tuviéramos aquí en algún minuto, esa maqueta que vas a tener para este maravilloso proyecto de accesibilizar el patrimonio estaría encantado. Así que nuevamente muchas gracias y muy felices de tenerlos acá. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Yo soy Mariana Yeanes, del CADBA, del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, del Distrito 9, representando en esta oportunidad la Coordinación de Accesibilidad, que forma parte del IAT, del Instituto de Hábitat y Territorio, del mismo colegio. En la Coordinación de Accesibilidad nos hemos propuesto este año mostrar las distintas facetas que tiene la accesibilidad, por decir facetas, dentro de la arquitectura, terminar de contar todas las tareas en las que nos podemos desarrollar como arquitectos. Es una disciplina muy amplia. La accesibilidad aún se sigue viendo como una parte de ella, ¿no es cierto? Se sigue viendo la accesibilidad física, nada más. Se visibiliza en ciertos aspectos y el patrimonio es uno de los aspectos que aún está por explotar. En otras partes del mundo sí se han desarrollado proyectos, se han incentivado, se han financiado, en donde el patrimonio y la accesibilidad se conjugan. Nosotros estamos aprendiendo y en esta oportunidad se conjugan nuevas tecnologías, una vivienda patrimonial, como es la casa de Victoria Ocampo. Y la accesibilidad. Hoy me trabé, en otras no. No, porque quería contar las otras jornadas que vinimos haciendo, pero bueno, para no hacerlo más largo. La voy a presentar a Estefanía. Estefanía Slavin es arquitecta, doctora en arquitectura por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mar del Plata, donde se desempeña como docente investigadora. Actualmente es becaria postdoctoral de CONICET, con un lugar de trabajo en el Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, Alicia Moró, también de la Universidad de Mar del Plata. Directora de este proyecto, Patrimonio Arquitectónico, Museístico y Accesibilidad de Personas con Discapacidad Visual, Soluciones Mediante Nuevas Tecnologías. Ahora ya va a contar el proyecto. Yo me trabé porque quería como adelantar, pero digo, no, lo vas a contar vos, porque lo interesante que tiene este proyecto es lo colaborativo que es, además de todo lo interesante. Participan muchas entidades, colegios, asociaciones en el proyecto. Eso es una de las ventajas que le veo. Este proyecto actualmente es financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación a través del Programa de Tecnologías para la Inclusión Social. Bueno, estamos transmitiéndolo también por streaming, o sea que si hay gente que está conectada y tiene consultas, las pueden ir haciendo por ahí porque Paula Suero, que es la coordinadora del IAT, va a estar ahí atendiendo las preguntas para después hacerle a Estefi. Y las hacemos después, ¿te parece? Bueno, la dejo con ella. Bueno, muchas gracias Mercedes, Mariana, por la presentación y, bueno, de mi parte también agradecimientos por la participación de las instituciones y por cedernos este espacio para comunicar los avances del proyecto hasta este momento. Como ya dijeron, se titula Accesibilizar Patrimonio como título resumido y el título largo es el que decía Mariana, la idea de esta presentación es contarles de qué se trata el proyecto, pero antes una pequeña introducción sobre qué es lo que da marco a este proyecto, qué es lo que nos motiva a realizarlo y cuál es el encuadre conceptual que fundamenta la realización de este proyecto. También me gustaría contarles un poquito sobre a qué me refiero cuando hablo de nuevas tecnologías en este proyecto, porque también es un concepto amplio y vamos a estar haciendo foco en algunas tecnologías en particular. Para después sí pasar a desarrollar qué es este proyecto, cuáles son sus objetivos, cómo es la metodología de trabajo, las instituciones que participan, las personas y algunos anticipos de lo que va a ser el producto final que estará en lo que esperamos disponible para fin de año, principios del año que viene. Bueno, en primera instancia, la idea de accesibilizar patrimonio parte de un marco de derechos humanos. Hay cuatro derechos humanos que consideramos prioritarios en el marco de este proyecto. Por un lado lo que es el derecho a la ciudad, pero un derecho a la ciudad asociado al derecho de una ciudadanía liberadora, igualitaria, inclusiva, creadora de nuevos derechos y transformadora. Entendiendo que el derecho a la ciudad implica la consecución del buen vivir de todas las personas, de todas las personas con todas sus diversidades. Y comprendiendo a la ciudad como un organismo vivo y complejo del que resulta indispensable preservar su habitabilidad, multifuncionalidad y diversidad social, cultural y ambiental. En relación a lo que se está proyectando, para quienes por ahí no puedan ver la imagen, se ve la imagen de una ciudad diversa, muy vivida, con muchos edificios. Y dentro de esos edificios, seguramente alguno de ellos serán edificios patrimoniales. Entonces aparece ahí un globito que está vinculado, que hace referencia al derecho al patrimonio arquitectónico. Entendiendo el patrimonio como el testimonio de la vida de un pueblo, como una herramienta para conocer su historia y para poder defender a la comunidad, y como una parte del derecho a la cultura y del derecho al ambiente, que tenemos que conservar desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Y también, algo importante destacar de este patrimonio que compone el entorno urbano, es que es sede de múltiples actividades. No pensamos el patrimonio solo como un espacio destinado a la cultura, sino como un espacio en el que se desarrollan múltiples actividades que son indispensables para el funcionamiento de una ciudad. Y otro de los íconos que pongo ahí, de esos dibujitos, hace relación a lo que es el derecho humano a la ciencia, a la tecnología y al saber científico. Y esto lo ponemos acá porque se vincula con la idea de poder acceder tanto a los conocimientos como a beneficiarse de ellos, no solo saber que existen esos avances científicos, sino poder aprovechar los beneficios que ellos generan. Y también a tener en cuenta que como ciudadanía tenemos derecho a participar tanto en los procesos de diseño como de implementación. O sea, no solo la ciudadanía es receptora de estos avances, sino que la comunidad, con toda su diversidad, tiene que poder participar de estos avances y de su implementación. Y aquí es cuando aparece el nexo con la accesibilidad. Sí, la comunidad está incluida por múltiples características, las personas tienen múltiples características, dentro de ellas hay muchas personas que tienen discapacidad y que necesitan de la accesibilidad. Entonces, el derecho a la accesibilidad, que no está únicamente vinculado con las personas con discapacidad, sino que desde una mirada inclusiva, es indispensable para algunas personas, pero es un beneficio para toda la comunidad. Como ya se ha hablado en otras jornadas anteriores, sintéticamente la accesibilidad implica esa cualidad que deberían tener los entornos, los productos, los servicios, para poder ser comprendidos y utilizados por todas las personas de la manera más autónoma posible. Lo interesante de la accesibilidad, que ya Mariana hacía una mención, y sobre todo en este proyecto, es entenderla desde esta mirada multidimensional. No enfocarnos exclusivamente en la accesibilidad física, como tal vez es algo que se suele pensar desde la arquitectura, sino tener en cuenta las dimensiones sensoriales, e intelectual y comunicacional. Y una cuestión que a mi entender es fundamental de la accesibilidad como derecho, es que no solo es un derecho en sí mismo, un derecho reconocido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, sino que es un derecho que habilita la efectividad de otros derechos. O sea que para muchas personas, la existencia, la garantía del derecho a la accesibilidad, les va a permitir acceder a su derecho a la ciudad, a su derecho a la cultura y a su derecho a la ciencia, a la tecnología y al saber científico. La pregunta entonces es si efectivamente nuestro patrimonio es accesible, si estos derechos, por esta condición de interdependencia de los derechos humanos, si nuestro patrimonio, particularmente en el caso de Mar del Plata, es accesible. Lamentablemente la respuesta es que no. En función de investigaciones previas, en las que tuve la oportunidad de hacer el relevamiento de algunos edificios de uso público y acceso público, se pudo identificar que en su mayoría resultaban inaccesibles, algunos alcanzaban un nivel de visitable, que es un recorrido mínimo y no autónomo, un recorrido con ayuda, y solamente uno de los edificios era parcialmente accesible. Las causas de esto son varias. A mi entender, se podrían resumir en estas cuatro que pongo acá. Por un lado, las características propias de los bienes, que fueron creados en otro tiempo, bajo otros paradigmas, en los que la accesibilidad no era una variable a analizar. No se pensaba en esto. Por otro lado, un marco normativo, que se encuentra desactualizado, en el que no se articula la normativa de accesibilidad con la de conservación, es más, surgen contradicciones y aparecen vacíos legales que tienen que subsanar las leyes profesionales que se encuentren con la posibilidad de intervenir en ese patrimonio, y esos profesionales no tienen un marco formativo con un enfoque de derechos que les permita resolver estas cuestiones, porque nuestra formación profesional tampoco incluye la accesibilidad como un contenido básico, como un contenido transversal. Entonces, quienes se acercan a estos contenidos, tanto a la conservación como a la accesibilidad, lo hacen de manera optativa. O sea que no llega a la totalidad de profesionales que se desempeñan en la profesión. Y por otro lado, lo que hace a las condiciones político-económicas particulares, que siempre aparecen restricciones a la hora de intervenir, la accesibilidad tiende a quedar dejada de lado, o a veces algunas resoluciones foráneas no son posibles de repetir acá. Entonces, ahí empieza a aparecer la importancia del Estado como financiador de estas intervenciones y como impulsor de políticas públicas que contemplen este tipo de cuestiones. Y otra cuestión, antes de seguir avanzando hacia lo que son las nuevas tecnologías, que me parece importante destacar y que resultó de estas investigaciones previas, es que a pesar de que lo que presentaba mayores desafíos y costos es la accesibilidad física, lo más desatendido y lo que no tenía respuesta era lo sensorial, lo intelectual y comunicacional. Entonces, como este proyecto también surgió en pandemia, la cuestión de la tecnología era algo básico para poder comunicarnos con el exterior, empezamos a explorar la posibilidad de apropiarnos de las tecnologías para garantizar estos derechos que estaban siendo vulnerados, para poder hacer más accesible nuestro patrimonio y vimos que esto era lo que estaba siendo escasamente, por no decir nulamente, explorado en la ciudad de Mar del Plata. Entonces, aparece esta idea de nuevas tecnologías. Bueno, nuevas tecnologías aparecen todo el tiempo, son múltiples. Lo que interesa particularmente acá son dos cuestiones. Por un lado, las aplicaciones y la realidad aumentada, a través del teléfono con las aplicaciones, lo que implica la realidad aumentada es esta posibilidad de superponer información en simultáneo a nuestra percepción de lo real. y esto también nos manifiesta un poco esta intromisión de la técnica en todas nuestras experiencias contemporáneas, en la cotidianidad, a través de un montón de aplicaciones que utilizamos para movernos en general y la posibilidad que nos ofrece esto para incursionar y aplicar en edificios patrimoniales. Y lo que hace a las impresiones 3D, la última década hubo grandes avances en las técnicas de impresión, bajaron mucho los costos de la maquinaria y aparecieron nuevos materiales, como puede ser el PLA, el ABS o los acrílicos, y empezó a aparecer y a difundirse mucho más la posibilidad de crear modelos táctiles en estos diversos materiales, partiendo de distintos tipos de relevamientos, como pueden ser lo analógico, el tradicional que utilizamos siempre, o los relevamientos con escáner láser, y luego lo que es los modelados digitales y la impresión. Ahora bien, las tecnologías no son neutrales. No podemos creer que estos avances no tienen una dimensión política y no tienen elementos a cuestionar y a analizar y a considerar. Por ejemplo, me interesa la visión que tiene Händler, en la que remarca la importancia de este análisis político y social en la justificación, en el diseño y en la aplicación de las nuevas tecnologías, y también en la interrelación con las personas y los grupos que se apropian de estas tecnologías para poder incorporar y considerar nuevas perspectivas de aplicación. Y por otro lado, Folguera propone pensar la ciencia en su vínculo con las problemáticas sociales y ambientales. Entonces, explica cómo es necesario que recuperemos ciertas preguntas, y yo acá planteo alguna de esas preguntas que se me ocurre son necesarias para evaluar las tecnologías. Es pensar cómo las vamos a usar, para qué las vamos a usar, qué problemáticas vamos a resolver o intentaremos resolver, o qué necesidades, qué recursos utilizar para esto, quiénes van a tomar las decisiones, cómo van a ser esos procesos de diseño, esos procesos de toma de decisiones, por y para quiénes lo vamos a desarrollar, y tener en cuenta qué es lo que moviliza el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías. Es lógico que un privado no tenga la misma intención que la que va a tener el Estado o la que debería movilizar al Estado para aplicar estas tecnologías. Y acá algunos ejemplos de estas tecnologías aplicadas en los espacios culturales. Por ejemplo, lo que es el uso de Google Glass, las maquetas ópticas, en el caso de este se ve, vemos la imagen de la maqueta desarrollada para el Museo Mar de nuestra ciudad, la utilización de otros modelos tridimensionales para reconocer piezas, por ejemplo, en el caso de una reproducción de una pieza en exposición en el Museo Reina Sofía, la utilización de la realidad aumentada a través de celulares, con la incorporación de imagen o con la incorporación de audio, y lo que son el uso de códigos QR en los espacios museísticos, por ejemplo, para poder sumar información a través de los lectores del teléfono. Entonces, empezamos a ver que aparecen muchos atractivos de estas tecnologías, en principio porque pueden resolver o al menos mejorar la accesibilidad de muchas personas y generar situaciones que son más atractivas y estimulantes para el conjunto de la población. Esto, como decía antes, va a ser imprescindible para que algunas personas puedan disfrutar y acceder del patrimonio y va a ser un beneficio para toda la población. Entonces, eso resulta un atractivo de esta incorporación de la tecnología. Y otros beneficios que tienen, en el caso del patrimonio puntualmente, es que pueden incorporarse con una mínima alteración de los materiales de los bienes y con la posibilidad de reversibilidad. Con la posibilidad de que si más adelante encontramos una solución que resuelve de una mejor manera esta problemática, no estamos dañando los valores del bien que estamos queriendo conservar y difundir. Por otro lado, también porque ofrecen la posibilidad de actualización, de hacer ajustes y revisiones constantes. La posibilidad también de tener experiencias interactivas y multisensoriales al articular distintos recursos tecnológicos. También la posibilidad de personalizar de acuerdo a las necesidades e intereses, teniendo en cuenta esto de que no hay una única solución posible que resuelva todas las necesidades, sino que el éxito de este tipo de incorporaciones es la posibilidad de personalizar la flexibilidad y la personalización justamente de las experiencias. Por otro lado, es importante esta posibilidad de articular la visita presencial a los edificios patrimoniales con instancias previas y posteriores a esa visita. Y finalmente, lo que hace lo más interesante o el principal aporte de esas tecnologías es en lo relativo a estas dimensiones que mencionaba antes, que son las menos tenidas en cuenta actualmente en la ciudad, que son la dimensión sensorial e intelectual y comunicacional. Y teniendo en cuenta estas consideraciones que decía, estos aspectos no neutrales, no podemos dejar de lado que hay que considerar que existen desigualdades en el acceso a los dispositivos y al dominio de las habilidades por edad, por recursos económicos, por género, por discapacidad. Entonces, a veces, es algo a tener en cuenta y a considerar en los proyectos para no enamorarnos de soluciones que no van a estar realmente al acceso de todas las personas. Y esto relacionado a la rentabilidad, al objetivo, a la motivación de estos proyectos. ¿Qué estamos priorizando? ¿La rentabilidad económica o la rentabilidad social y ambiental? Esto sin demonizar la rentabilidad económica, siendo conscientes de que es una dimensión a tener en cuenta, pero que en un proyecto fomentado desde el Estado, por ejemplo, la prioridad debería ser otra. y la consideración de que para que esto sea realmente accesible debe ser concebido desde el diseño universal. Debemos tener en cuenta este tipo de diseño, esta característica, desde el proceso de diseño, no solo en la implementación. Y ahora sí, paso a contarles un poquito sobre este proyecto que estamos desarrollando. Es una experiencia hermosa que estamos, por suerte, desarrollando en la ciudad, en este espacio en el que ahora nos encontramos, en la Villa Victoria. Como decía Mariana, bueno, ahí está el título largo del proyecto y el financiamiento es del PROCODAS con una convocatoria del año pasado de proyectos de tecnología para la inclusión social. Acá, el objetivo del proyecto es poder contribuir a garantizar el derecho a la accesibilidad al patrimonio arquitectónico con funciones culturales de Mar del Plata a través de la apropiación y articulación de nuevas tecnologías para las personas con discapacidad. Hacemos como un primer foco en aquellas con discapacidad visual o de impulsión reducida y tomamos como caso cero el Centro Cultural Victoria Ocampo. Lo que vamos a obtener como producto final va a ser un sistema de ayudas técnicas para los recorridos presenciales que va a estar compuesto por una guía multimedia accesible para ser utilizada en dispositivos móviles a través de una aplicación y una maqueta áptica del edificio patrimonial. Algunos objetivos específicos que nos propusimos al desarrollar este proyecto son estos cuatro que aparecen en pantalla que implican mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad visual en los edificios con funciones culturales pensando que a posteriori podemos llegar a aplicarlo en otros edificios además del Centro Cultural Victoria Ocampo y también más adelante poder abarcar otras funciones. También otro de los objetivos es desarrollar esta herramienta interactiva que va a permitir la accesibilidad de personas con discapacidad y también hacer una experiencia más atractiva y estimulante para cualquier visitante de la villa. Por otro lado capacitar al personal del patrimonio museístico en materia de accesibilidad y de nuevas tecnologías con enfoque de derechos para que se puedan apropiar de estas herramientas y potenciarlas y difundir esta herramienta para que promover su uso, fortalecer la apropiación y valoración del patrimonio local y también facilitar el acceso a la cultura. Bueno, el caso cero que elegimos lo tomamos porque es un bien de interés histórico municipal porque es un sitio histórico arquitectónico provincial ya había sido objeto de investigaciones previas y pudimos detectar que alcanzaba un nivel de visitable o sea, en el que se podía tener un recorrido parcial accesible con ayuda y por el rol jerárquico que tiene la ciudad porque es un espacio que como decía Mercedes es disfrutado por mucha gente vienen muchas personas tanto turistas como locales es sede de múltiples actividades entonces nos parecía que era un buen punto inicial para comenzar este proyecto y también un espacio en el que realmente se podría aprovechar y por muchas personas y mejorar realmente la accesibilidad. y como decía Mariana esto es un proyecto que estamos desarrollando con un equipo muy grande por suerte son muchas las instituciones que aceptaron su marcha al proyecto conformamos un núcleo asociativo compuesto por estas siete instituciones por un lado la Asociación Amigos del Centro Cultural Victoria Ocampo el CAPVA con la Coordinación de Accesibilidad la Asociación Argentina de Gestores Culturales Universitarios la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Ampliope y tres establecimientos de Ciencia y Técnica todos de la Universidad Nacional de Mar del Plata el Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y el Instituto de Estudios de Historia Patrimonio y Cultura y el Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones del Diseño Industrial ambos de la Facultad de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño el financiamiento principal es del programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales y la entidad que se encarga de la administración de los fondos es la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata en lo que hace a la metodología de trabajo no les voy a describir quédense tranquilos con todas las actividades pero sí que sepan que son seis etapas que planificamos una primera instancia de investigación y relevamiento luego el diagnóstico para pasar a la generación de contenidos históricos y patrimoniales con enfoque de derechos luego el modelado digital y la arquitectura de la aplicación más adelante hacer las pruebas de impresión y de funcionamiento de la app aquí en la villa para luego poder sí implementarla y capacitar al personal para que la pueda utilizar ¿Cómo vamos a desarrollar estas actividades? ¿Cómo las estamos desarrollando? Nos organizamos con el equipo de trabajo en cuatro grupos en mi caso yo estoy a cargo de la dirección así que estoy coordinando esas actividades y me encargo de lo que son las compras la confección de informes técnicos y financieros y hay un equipo dos equipos que se encargan principalmente de lo vinculado con el patrimonio museístico con enfoque de derechos un grupo que se encarga del relevamiento y el estudio de la accesibilidad en el que está Mariana definiendo requisitos y más adelante los testeos de accesibilidad otro equipo que se encarga de la investigación y generación de contenidos para la aplicación y su verificación y otra parte del grupo de trabajo se especializa en lo que es la tecnología desde y para la accesibilidad por un lado el modelado digital y la impresión de la maqueta áptica y por otro el diseño y desarrollo de la aplicación uno de los ejes del proyecto que es lo que figura ahí en el centro de la imagen es que todo esto se desarrolle con perspectiva de discapacidad y perspectiva de géneros y cómo se ve esto cómo se plasma en el proyecto y no queda en lo discursivo por un lado en lo que es la conformación del equipo de trabajo que ahora a continuación les voy a mostrar quiénes son todas estas personas que están atrás o adelante de este proyecto también en lo que es la curaduría de contenidos y fuentes que se utilizan para el proyecto en la forma de trabajar en este trabajo participativo que tenemos en todas las etapas en la utilización del lenguaje no sexista y en la decisión de ofrecer una multiplicidad de formatos de presentación acá están todas las personitas que formamos parte de este proyecto a quienes aprovecho para agradecer porque es un equipo súper comprometido súper formado en las temáticas y con que está haciendo posible que desarrollemos esto en tiempo y forma así que un placer también de trabajar la verdad que estamos formando un equipo muy lindo como verán los colores están vinculados con la imagen anterior en relación a los distintos equipos de trabajo y quienes tienen por ahí más de un circulito de colores porque colaboran con distintos equipos sub equipos de trabajo estas son las actividades en el tiempo que el proyecto tiene un plazo de 12 meses así que nos encontramos en una etapa intermedia cumpliendo con lo previsto por ahora más allá de algunas dificultades en la adquisición de algunos de los productos necesarios de los insumos por ahora venimos cumpliendo por suerte con lo previsto la forma en la que venimos trabajando por un lado reuniones virtuales para distribuir tareas parámetros de trabajo intercambiar ideas y poner en común avances por otro lado encuentros presenciales con los relevamientos de accesibilidad los relevamientos patrimoniales una visita guiada que vinimos que tuvimos el placer de escucharlo a Leonardo que trabaja acá en la casa y que conoce muchísimo sobre la vida de Victoria sobre la casa y que fue súper interesante y enriquecedora y también que nos hizo reforzar esta idea de que estamos usando la tecnología para mejorar la accesibilidad y como un complemento de las visitas presenciales nunca pensado como un reemplazo de las visitas presenciales sino como que es algo que va a acompañar y que va a fortalecer aspectos vinculados con la accesibilidad y que bueno que va a ser un trabajo muy interesante en equipo también y Leonardo nos viene ayudando un montón con lo que es la generación de contenidos bueno también hicimos encuentros presenciales en lo que tenía que ver con la búsqueda de información y los testeos que acá ya tenemos algunos como decía a Mercedes le mostraba al principio algunas de las muestras que tengo acá de estas texturas y escalas de la maqueta que ya estuvimos probando a ver si eran adecuadas si eran claras para la lectura y también ya pudimos hacer un testeo del prototipo de la aplicación que se ve en las imágenes con un equipo de voluntarios y con una integrante del equipo que es gestora cultural y que tiene también visión reducida así que ya pudimos probar un poco la usabilidad y operatividad de la aplicación como les decía el producto final se compone de dos partes esenciales por un lado la maqueta áptica que nos va a permitir la comprensión mediante el tacto de conceptos que son complejos para explicar únicamente con el audio que va a estar el audio y va a estar el texto pero los componentes arquitectónicos para una persona que no ve son muy difíciles de comprender a partir de un solo recurso para quienes podemos ver a la distancia tenemos una imagen general y global de un edificio pero quien no ve solamente percibe parcialidades a través del tacto al recorrerlo entonces la posibilidad de hacer un modelo en escala les permite comprender los elementos arquitectónicos que de otra forma no son claros no son comprensibles y no sería posible y la otra pata de este proyecto es esta guía multimedia accesible a través de una aplicación que lo que nos va a permitir es realizar una visita mediada por tecnología que está diseñada y aplicada desde la premisa del diseño universal la forma en la que se va a presentar esta aplicación una va a ver una primer pantalla en la que uno ingresa una cuenta se registra lo que parece algo anecdótico pero que es fundamental en este proyecto porque nos va a permitir empezar a tener datos de quienes son las personas que utilizan esta aplicación quienes visitan la Villa Victoria y esta configuración que viene a continuación que permite a la persona personalizar su experiencia nos va a dar también datos a nosotros para después seguir trabajando con la aplicación sobre qué es lo más útil qué es lo que la gente elige porque hay varias de estas preguntas que esto trata de ser algo amigable por eso lo ponemos con preguntas ¿querés que la aplicación te hable? ¿querés que use alto contraste? ¿querés que use la vibración del dispositivo por ejemplo para avisar sobre alertas u obstáculos en el recorrido? entonces este tipo de configuración va a ser que a continuación cuando sigamos avanzando y utilizando la aplicación ya el dispositivo sepa cómo reaccionar ante lo que nosotros les pidamos de hacer vamos a primero seleccionar qué patrimonio accesible vamos a recorrer porque esto como decía antes estamos tomando un caso cero pero la idea es que a futuro podamos llegar a replicarlo en otros edificios entonces en este caso seleccionaríamos la Villa Victoria y después la aplicación nos va a preguntar qué es lo que queremos hacer ver información general ahí nos va a poder decir dónde está ubicada la Villa Victoria y vincularnos con Google Maps informarnos sobre el nivel de accesibilidad con una especificación detallada de las existencias en la villa y de la situación concreta que hay porque a veces pasa que se informa sobre niveles de accesibilidad que son algo muy abstracto para las personas entonces no sabemos qué nos vamos a encontrar y algo importante en la previa a cualquier visita es poder planificar y poder saber con qué nos vamos a encontrar cuánto va a durar esa visita si va a haber espacios de descanso si va a haber sanitarios que tal vez para una persona podemos determinar que es inaccesible porque existen escalones pero si tal vez los escalones son aislados y tienen espacio de descanso se atreven a realizar la visita o deciden hacerlo con ayuda entonces que la explicación sea detallada es fundamental para poder planificar y por otro lado dentro de la información general es vincularnos con la cartelera de la municipalidad con la cartelera de actividades del mes otra de las opciones que va a haber es también ver contenidos de interés contenidos ampliatorios generales que esto como es un proyecto pensado en el tiempo se puede ir enriqueciendo y actualizando entonces vamos a poder ofrecer videos podcast artículos y otros recursos vinculados con la vida de Victoria con la casa o con el jardín y luego sí poder seleccionar el circuito de recorrido que es lo que concretamente da origen a esta propuesta de la aplicación poder orientar a las personas en el espacio en la visita presencial acá ponemos tres circuitos que originalmente en inicio van a ser dos a futuro se piensa incorporar la muestra de arte pero en principio va a ser información sobre el espacio físico que nos va a contar dónde estamos contextualizar en el espacio y orientar cómo movernos según lo que nosotros queremos realizar y por otro lado un circuito patrimonial que nos va a informar sobre las características históricas y patrimoniales de la Villa Victoria estos circuitos pueden ser seleccionados en simultáneo o uno a la vez y luego sí vamos a acceder a la Villa y nos va a empezar a llegar esta información y acá lo importante es saber cómo va a funcionar esto cómo nos va a llegar la información bueno nos va a llegar por proximidad y vamos a utilizar unos aparatitos que se llaman beacons estos son unos pequeños dispositivos pequeños les digo que tienen una dimensión de 4 centímetros por 4 centímetros y 1 centímetro de espesor que funcionan con tecnología Bluetooth son de bajo consumo y emiten una señal única que los identifica y que llega a los dispositivos que tienen la aplicación y la pueden interpretar esa señal como se ve ahí en el gráfico sale del beacon llega al dispositivo móvil que la va a buscar a la red a un backend que contiene toda esta información la aplicación recibe el contenido y lo transmite en función de lo que la persona haya configurado que necesita o sea que la información puede ser que nos llegue en audio o nos llegue en texto o con vibración eso es lo que va a ser la configuración lo que nos ofrece esto en relación con lo que podría haber sido seleccionar no sé la utilización de QR por ejemplo es mayor autonomía porque pensar que uno tiene que buscar un QR ya no es una posibilidad para una persona con discapacidad visual y también el uso del QR implica la lectura con la cámara esto ya es por proximidad y la proximidad es bastante amplia y nos permite graduar esa señal para poder sumar más de un contenido por beacon lo que también es una ventaja en relación a lo que puede llegar a ser el NFC que es el Near Field Communication que es otro sistema que requiere de una proximidad de 15 o 20 centímetros entonces esto hace que podamos enterarnos de una alerta a una distancia que nos permita recalcular y organizar nuestro recorrido y bueno esta es una imagen en la que se muestra una ubicación tentativa de los beacons en el exterior de la vivienda porque la idea es aplicarlo en el jardín y también adentro de la casa que fue determinada en función de los relevamientos y tiene como objetivo esto de ofrecer información para contextualizar en el entorno promover la autonomía y esto de que no se definan circuitos prepautados sino que las personas pueden ir tomando decisiones en función de lo que la aplicación les va informando bueno con esto fue que pudimos determinar con los relevamientos cuántos beacons necesitábamos y hacer las compras que eso fue bastante complejo de conseguir estos aparatitos así que bueno pero ya están por llegar todos y antes de ya hacer unas palabras de cierre ahí pongo una consideración en esto qué pasa si no tengo un smartphone porque antes decía que muy linda la tecnología pero por ahí no todas las personas tienen acceso a dispositivos entonces en el proyecto contemplamos la compra de dispositivos para la casa una compra mínima en una primera instancia pero como esta idea de poder ir creciendo en el tiempo según la necesidad se pueden ir adquiriendo más dispositivos para que estén a préstamo entonces por ahora compramos unos celulares que es lo más sencillo y cómodo para cualquier persona para utilizar y también compramos una tablet para que esté también en la villa y pueda ser prestada a quien lo necesite y ahora sí como para ir cerrando algunas palabras o reflexiones en relación a este proyecto esta idea de que el patrimonio arquitectónico es un bien común que forma parte de la ciudad y que su conservación en clave accesible es un derecho y una obligación la idea de que apropiarnos de la tecnología se presenta como un medio para alcanzar o para mejorar la accesibilidad y no como un fin y que se utiliza como un medio para alcanzar la accesibilidad en un marco de respeto por los valores de los bienes protegidos y combinar la percepción áptica con la auditiva nos permite que las personas con ceguera puedan formular imágenes mentales más complejas más completas que si brindáramos la información con los recursos por separado sin articular recursos y una pregunta obviamente si este proyecto va a resolver la accesibilidad integral bueno claro que no pero es un aporte en ese sentido que esperamos que pueda crecer en el tiempo que también se replique en otros edificios patrimoniales y que nos motive a apropiarnos de la tecnología para garantizar derechos para crear espacios más inclusivos e igualitarios y en este caso está pensado para edificios patrimoniales pero la realidad es que lo que me gustaría compartir es la posibilidad de apropiarnos de la tecnología en cualquier otro proyecto arquitectónico que como profesionales tengamos en cuenta esto para poder aplicarlo en nuevas construcciones y garantizar la accesibilidad que tal vez con otros recursos no lo podríamos hacer así que bueno muchísimas gracias este está bien así bueno gracias Estefi yo no sé si conté al principio que es un avance del proyecto ¿no? que estás realizando en conjunto me parece por ahí interesante rescatar algunas cosas si querés charlar un ratito esto del conocimiento del espacio y de lo perceptivo que claramente no lo tenemos en la formación hago publicidad de las otras dos jornadas que hicimos en la coordinación en donde se trataron justamente en una aspectos cognitivos referidos a personas con demencia se trabajó un edificio estuvo Daniel Pasantino y en el otro estuvo gente de su equipo también contando cómo se diseña cómo se piensa ¿no? edificios para adultos en este caso estamos pensando cómo se colabora con las nuevas tecnologías en un edificio patrimonial para no es solo para personas ciegas ¿no es cierto? porque está pensado para que lo use eso también me quedaba para preguntarte ¿no? sí, está pensado para que lo use cualquier persona que visita que visite la Villa Victoria en este caso o los edificios que sean más adelante y el foco lo estamos poniendo actualmente en lo que son recursos para la discapacidad visual pero también estamos teniendo en cuenta recursos para la discapacidad auditiva o para tener en cuenta para niños y niñas poder incorporar contenidos que vayan a ser atractivos son como distintas como ideas y objetivos que tenemos a mediano y largo plazo que se pueden ir sumando y complementando la aplicación bien bien si no eso me quedaba ahí como cuentita de que por ahí quedaba o cuando escuchaba ¿no? que no quedase que era solo para personas con discapacidad visual volviendo al tema del conocimiento del espacio lo que quería comentar es el esfuerzo es el esfuerzo que tenemos que hacer las arquitectas y los arquitectos para pensarlo lo cuento desde la experiencia personal que fue hacer los relevamientos para este proyecto ¿no? que era caminar y pensar no pero ¿cómo lo vas a decir si no tiene la izquierda o tiene la derecha o esto no lo va a ver? o sea hay toda una cuestión de ponerse en el lugar del otro desde lo sensorial para poder proyectar que es como un universo me parece urgente sí sin duda y por eso también lo importante de que tenemos esas dos patas por un lado ponernos en el lugar de la otra persona y también involucrar a eso que estamos llamando otra persona que es una persona que tiene otra situación otra vinculación con el entorno entonces las personas con discapacidad visual que participan del proyecto nos permiten poder realizar ese acercamiento con el entorno desde su propia vivencia entonces estamos conjugando esas cosas porque hicimos varios relevamientos por ahí solas en equipos de arquitectas y por ahí diseñadoras sin discapacidad visual y también hicimos relevamientos con personas con discapacidad visual fundamental eso no eso también lo quería rescatar los relevamientos por lo menos los que estuve yo fue con personas con discapacidad visual eso hicimos hincapié también en las otras jornadas todos los trabajos que se hicieron sobre los aspectos cognitivos dentro de la cuestión proyectual y espacial fue estudiando esa población si no es como que estamos estudiando de librito nada más sin duda pero igualmente difícil es sí sí ponerse no sólo que es difícil digo que uno está en constante en constante aprendizaje y que es una noción que en la formación no la tenemos pero no es para endilgar eso decir bueno listo en la formación hacemos otras cosas ¿no? bueno eso es un debate pero ponernos no sólo del otro lado de otro lado en otro lado trabajar con personas con no sólo con discapacidad como esto con personas adultas personas con no necesariamente alguna patología alguna condición ¿no? es como un deber dentro de lo proyectual sin duda es salir de esa idea de individuo tipo con la que trabajamos en la facultad es salir de esa concepción de diseñar para un modelo de individuo que es inexistente porque no representa la mayoría y porque siempre tiende a o sea a beneficiar a quien está por arriba de esa media como por ahí dice Saida Mushi hace relación a eso ¿no? de que la media está buenísimo pero beneficia a quienes están por arriba y hay un montón de gente que está por abajo de esa media entonces y también esa media está vinculada con un hombre adulto no con una mujer en condiciones óptimas de salud no tiene en cuenta esta variedad de situaciones que atravesamos en nuestra vida o sea de que no somos los seres humanos no somos estáticos en nuestras capacidades y nuestras posibilidades y que tal vez no vamos a tener una discapacidad todas las personas pero vamos a atravesar situaciones que nos van a poner en situación de discapacidad con ese entorno que no está diseñado de una manera acorde para la diversidad de realidades sí también pensaba en la necesidad en las personas que nos interesa el tema y trabajamos en el tema de la permanente formación porque la discapacidad motora tiene unas cuestiones y todo lo que tiene que ver con discapacidad visual tiene otras cuestiones que vos estabas comentando al principio cómo percibe cómo se apropia de lo espacial cómo lo entiende hablando y estando con personas ciegas te cuentan por ejemplo cuando les quieren contar un cuadro con un punto de fuga imposible que se den cuenta o sea hay un montón de cuestiones que en la formación uno las va aprendiendo y el tema de la textura son un montón de cuestiones que hacen a la materialidad dentro de de la disciplina que a mí me parece fascinante poder proyectar desde ese lugar más allá de esto que estás contando hoy vos que nos traes que sabemos que trabajaste en patrimonio hace mucho tiempo y en accesibilidad que es bueno valernos de una nueva tecnología lo que yo me pregunto o siempre invito es a pensar o sentir o percibir desde otro lugar para poder proyectar sino es como que siempre vamos a estar limitados la limitación en este caso lo da un edificio ya existente pero sabemos que en la ciudad nos la encontramos todo el tiempo si, si que si ese entorno urbano no está preparado por más que hagamos accesible algún que otro bien patrimonial si no podemos llegar a ese edificio porque la ciudad es inaccesible estamos ahí también medio quedándonos cortos con la garantía de la accesibilidad porque siempre está parcializada hasta que no haya un diseño realmente generalizado y una visión con enfoque de derechos replantearnos como profesionales para quién hacemos arquitectura o sea si los bienes patrimoniales son para la comunidad si la ciudad es un espacio que vivimos todas las personas para quienes construimos y lo hacemos solamente para un grupo que se adecua a esa media y a quienes estamos dejando afuera a quienes no estamos permitiendo participar de esos espacios sí Mercedes yo quería preguntarte algo de índole puramente práctico cuando la persona llegue a Villa Victoria ustedes tienen previsto algún tipo de cartelería para que su acompañante porque seguramente la persona no va a venir sola le indique que existe este sistema de la aplicación bajarla que hay teléfonos a su disposición cómo organizaron ustedes esa parte van a distribuir en distintos lugares donde esté uno de esos beacon va a haber algún tipo de señal cómo es el tema bueno por un lado cuando el proyecto esté más avanzado la idea es hacer una difusión a nivel local sobre la existencia de esta aplicación ya parte del equipo trabaja en la municipalidad y ya tuvimos reunión con la comisión de señal ética para poder incorporar cuando sea el momento en la cartelera que está en el exterior de la villa la información de la existencia de este producto y la posibilidad de ofrecer información la idea sería que idealmente que podamos hacer una difusión importante antes de aplicarlo para que cualquier visitante pueda ya haberse descargado la aplicación y haberla configurado obviamente si esto no es posible dentro de lo que son las capacitaciones del personal está poder informar cómo se utiliza esto cómo se configura la aplicación para quien tal vez llega acá no sabe cómo va a hacerlo o no la pudo bajar que se le pueda asesorar para configurarla para bajarla o que se le ofrezcan los celulares o las tablets que van a estar a disposición no sé si responde a tu pregunta bueno vamos terminado gracias Stefi nos veremos cuando esté terminado el proyecto bueno muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.